Me encanta ver que se vea... Eh, no lo hagas, pero... Me gasto un perro Tan medio para yo Podrán hablar con ella Por algo sin a ella Que de aquí Todo está peor Tal igual que ella Mi voluntad también en mi voz No quiero platicar Que todo sale mal Que yo la casaría Que yo la voy a olvidar Quizá que ella se siente mejor Allá no hay suficio Sería muy imposible Que yo la voy a olvidar Que yo la voy a olvidar A lo desconocido Si te voy a dar lo mío Y decir Que todo está peor Que algo igual que ella Mi esperanza se mueró No quiero más pasar Que todo está peor No quiero ser igual Mi vida ya está un misterio No lo jamás se va a dar Yo debería recordar No quiero recordar Y sentir su mejor Espejo la droga Y el amor Así como le hago yo No debería de odiar Por dejarme aquí Enseñan los ojos, en el amante loco yo En el camino a mi noción Sé que está en algún lugar mejor, donde no hay abuso, fuera de este mundo Quiero grabar el medio para yo, poder hablar con ella, poder decir a ella Quiero grabar el medio, todo está peor, que hoy no estoy en el lugar, que hoy no está tan mejor Quiero grabar, has oído sufrir, que hoy no estoy en el lugar, que hoy no estoy en el lugar Y nos vamos a amar Gracias